NOVA COMUNICATIONS TOTHMASTERS CLASS Pues yo vine por TOTHMASTERS porque soy, aunque no lo crean, super tímido, super tímido. Osea de ir a preguntar a una dependienta ya, oye que le digo, como le digo. Y cuando venía, metía la pata y sentía que increíble. La verdad que soy muy tímido y pues con esto quería superarlo un poco y también mejorar mi comunicación. ¿Qué he ganado? Pues tres veces más que eso. Osea realmente venía a hablar mejor y nada más, recordando lo de las evaluaciones. Nada más el tema de las evaluaciones, yo era la persona que alguien estaba hablando y tipo pero sin sonó, pensando en la hamburguesa y nada que ver. Ahora, osea todo el tiempo estoy alerta, estoy pendiente de lo que está diciendo, analizándolo. Realmente ha sido increíble. Eso, eso es una de las cosas que más he notado, ¿no? Que evalúo y pienso de manera crítica cada vez que alguien me está hablando. Ya, osea, ya no puedo hacer simplemente la hamburguesa, sino que ya estoy enfocado y criticando, pero de buena manera, ¿no? Siempre tomando para mi persona. ¿Y por qué lo recomiendo? Realmente creo que a todo el mundo, ya bueno, yo lo he puesto en Linkedin, lo he puesto en todos lados. Pienso que a cualquier persona hablar bien y estar seguro de sí mismo le viene pero fenomenal. Osea, yo pienso que cualquier persona, un ama de casa o un empresario debería venir a estas reuniones porque lo que te deja la seguridad, el cambio que te produce es fenomenal. Osea, realmente el cambio es evidente. De lo demás hacia ti y lo que tú también sientes. Por eso lo recomiendo. Bueno, muchas gracias.